Es un privilegio encontrarme aquí reunido con el Consejo Sionista y la mesa directiva que representa esta gran institución y me siento muy honrado de estar acompañado del Dr. Alberto Mottesi, un evangelista internacional que ha impactado Latinoamérica y el mundo, el Dr. César Serrano Nocamendi, que es el rector de la Universidad Cristiana de Chiapas, que ha sido parte de esta gran celebración por los 70 años de la independencia del Estado de Israel. Esta celebración que es inédita en Chiapas, convergiendo cuatro países, Estados Unidos, México, Israel y Guatemala. Pero ahora viene el tiempo de reconocer a este gran comité que ha trabajado de manera impactante a nivel nacional, el Consejo Sionista de México. Es por esto que quiero ceder el lugar al Dr. César Serrano Nocamendi para hacer entrega de estos grandes reconocimientos. Pues antes que nada, yo creo que tenemos que reconocer que el Dios de Israel es el Dios de Chiapas, es el Dios de México y es el Dios de Tuzla Gutiérrez. Y quiero entregar este reconocimiento que a la letra dice se otorga el presente reconocimiento honorífico al señor Manuel Polític Monchón, vocal y expresidente del Consejo Sionista de México, por su excelente liderazgo y compromiso con la sociedad judía y cristiana y por su gran contribución para promover el fortalecimiento de la relación México-Israel a través de una agenda de armonía e intercambio cultural en beneficio de ambos países. y por su extraordinaria participación en la celebración conmemorativa por los 70 años de la independencia del Estado de Israel efectuado del 4 al 6 de mayo del año 2018 en el Centro de Convenciones. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, doctor, sabemos que se tiene que ir. No, pero no hay alguien más. Sí. Ah, sí. Perfecto. Ok, ya estoy acá. No es aquí. Estoy solo de paso, apenas conozco a estas personas, pero tengo un profundo amor al pueblo de Israel. Me une un cariño, un respeto. Cada año llevamos centenares de personas a Israel y lo estamos haciendo en este año como una ocasión sumamente especial. El mundo cristiano ama, ama entrañablemente al pueblo de Israel y para estar claros en nuestra posición debemos promover el amor a Israel a través de toda la iglesia como una condición fundamental para la bendición de Dios. Así que voy a entregar esto. Yo no he sido parte de este evento, pero al cruzarme con ellos me entregan este privilegio. ¿A quién lo entrego? El honor es nuestro, doctor. A la señorita Carla Rivas. Ah, bueno, shalom. Dios te bendiga. Igualmente. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es un placer conocerlo. Mucho gusto. Y por ahí le voy a mandar algún mail y intercambiamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un placer. Y muchas gracias por siempre. ¿Cuántan dos nada más? Por favor. Rápidamente. Por favor, doctor César. Nada más de los nombres. A Mauricio Eisner. Ongulzi. Lo dijo bien. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, bendición. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Y el último, por favor, es para... Felicidades. Este, por favor. Para Jorge Abraham Mendelech. 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 Felicidades. Bravo. Gracias. Felicidades. Shalom. Felicidades.